¡Suscríbete al canal! 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 en dos tiempos de tal suerte que el quinto cuarto y tercer lugar ejecutaron prácticamente la misma punta llevándose 12 adicionales en metros recorridos uno por ser en dos tiempos y en el rectángulo alterno Antonio Díaz Paz obtiene dos del lado derecho dos del lado izquierdo tres del medio lado derecho pero cuatro del medio lado izquierdo haciendo la perfección en la ejecución de ese medio lado y únicamente juzgaron los jueces que tenía un punto de infracción por gorbetear durante los medios para un total de 41 unidades buenos para la tercera posición y empatados en primer lugar con 42.33 tenemos a Miguel Ángel Vega el charro de la sonrisa quien también se desprende a máxima velocidad y da cátedra de punta ya que en dos tiempos recorre 20 metros del rectángulo de cala y muy a su estilo la celebración del charro de la sonrisa sabedor de la ejecución de esta gran punta en el rectángulo alterno los jueces le pagaron dos adicionales del lado derecho de la misma manera del lado izquierdo ya que la cabalgadura en algún momento despegó el cuarto trasero pero se va perfecto en lo que son los medios lados ya que le pagan cuatro adicionales del medio lado derecho y cuatro adicionales del medio lado izquierdo la cabalgadura totalmente aseada en todos y cada uno de sus movimientos no se aprecian puntos malos y promedia 42.33 como les comentábamos empatando en la primera posición con otro de los grandes charros y arrendadores de la república mexicana y nos referimos a don lorenzo ríos lópez famosísimo lencho ríos quien nos presenta en un solo tiempo los 20 metros del rectángulo de cala el caballo surcando los aires y por supuesto se los tenemos con el ángulo desde la mirandilla llevándose en esta ocasión 14 adicionales por metro recorridos dos más por ser en un solo tiempo a máxima velocidad los dados completos dos del derecho dos más del izquierdo cuatro del medio lado derecho tres del medio lado izquierdo tan sólo uno de infracción por despapar y promedia 42.33 misma que realizara don luis gonzález en el tigre en la categoría amateur de tal suerte que en la repartición de los premios los tres obtuvieron la primera posición finaliza lencho ríos con el saludo charro y vámonos precisamente a lo que fue la premiación donde carlita arceo entregó el premio correspondiente en la categoría amateur a manuel sanabria y el triple triunfador don luis gonzález con el primer lugar en categoría amateur obviamente también queda en la primera posición en intermedios y empata en la primera posición en la categoría profesional mientras que miguel cabazos montando al dorado de rancho el sagrado se queda en segundo lugar de la categoría intermedio y juan carlos juárez montando la mamba con el primer lugar en la categoría intermedio ya que en la categoría de los profesionales antonio díaz recibe el reconocimiento por la tercera posición y recibiendo su premio en la categoría profesional miguel ángel vega el charro de la sonrisa y don lencho ríos lorenzo ríos lópez gran arrendador a nivel nacional no faltando en la imagen nuestro amigo don luis gonzález que compartió podio con la puntuación más alta y amigos por hoy el tiempo se nos ha terminado pero los invitamos a que la próxima semana nos acompañen ya que les llevaremos el doceavo torneo patrio creado por don walter herrera ramírez festejando la techumbre de lienzo charro casa de los campeones estatales 2019 la walter herrera ramírez de huimanguillo tabasco que por supuesto se ve mejor desde la mirandilla muy buenas noches hay arandas hay arandas pueblito bonito que tiene la sangre que tiene jalisco rinconcito donde tus mujeres parecen manzanas y huelen a frisco allá tengo para mi querencia la ceña que es dueña de mi corazón que re chulo es querer el amor de una mujer y como la que tengo yo en mi jalisco que re chulo es querer el amor de una mujer y como la que tengo yo en mi jalisco ese arandas no sé lo que tiene se me den el alma y en los corazones hay arandas, arandas, arandas aunque ande muy lejos a ti volveré arandas